El compendio de datos sobre la redistribución de los distritos electorales del Censo 2010 podría utilizarse para trazar nuevamente los distritos federales, estatales y legislativo bajo la Ley Pública 94-171. Los datos del Censo son utilizados por funcionarios estatales para realinear los límites geográficos en los distritos congresionales y estatales legislativos en sus estados, tomando en cuenta los cambios en la composición de la población desde el Censo del 2000. ¿Qué esperanza da esto a los oficiales electos criollos? Yo creo que de forma positiva, esperamos que sea así, ya que la población latina ha crecido enormemente en el estado de la ciudad de Nueva York y naturalmente pedimos más escaños donde exista la posibilidad de elegir más latinos. Los datos sobre Nueva York muestran que los cinco lugares incorporados más poblados y su población según el Censo del 2010 fueron Nueva York, Búfalo, Rochester, Junkers, entre otros. Nueva York aumentó 2.1 millones por ciento desde el Censo del 2000. Esto abre a organizaciones dominicanas y latinas que han unido esfuerzos para lograr tener un congresista federal más hispano en la nueva redistribución que se haga. Así lo expresa el director de la revista digital Vive las Noticias, Rafael Osoria. Lo que puede haber es de dos distritos congresionales, que es el 14 y el 15, que es el que dirige, representa a Charlie Ranguer y Caroline Maloney, puede haber que hay una redistribución de esos distritos y se conforma un distrito congresional. En esta oportunidad, tres dominicanos se ventilan como posibles candidatos, los senadores Adriano Espaillat y José Peralta y el asambleísta Guillermo Linares. Lo cierto es que los dominicanos aprovecharán grandemente lo que es un escaño federal en aprovechar para la redistribución de estos distritos electorales nuevo. En la ciudad de Nueva York, Mayra La Paz, Super Noticias.